¡Suscríbete! Bueno, en la pantalla dice que es el fin Sí, nos quedamos en el último capítulo Donde no vamos a poder Bueno, sí podemos, yo sé que sí puedo Solo necesito saber Cómo armar una buena estrategia Para matar a este cabrón A las gores Esta es la barrera Creo que vamos a leer mucho esto La, 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 la La, 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 la Sí, sí, mower Uno tú contra mí, perro Dímelo, puto, ¿estás listo? Hmm Almas, ah, sí Ah, puta madre Una estrella, una estrella Una estrella de luz llena El crepúsculo brilla por la barrera Ajá Parece que tu viaje por fin Ha terminado Esperemos Estás lleno de determinación Sí Pero Humano Fue un placer Conocerte Pues esperemos que termine Todo bien Adiós Hijo de tu Pinche madres Y no me deja tener piedad Todos sus poderes Pa' podérmelo coger al perro No, 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 no Ay, güey No, no, no No, 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 no 23 O sea Con cuatro putos poderes Ya me dañó 23 A ver A ver, a ver Aquí no lo entiendo Ya no me acuerdo Creo que En azul Si me muevo Pelo Ya no me acuerdo muy bien Delantal Zapatos Hamburguesa Bueno Tenemos una Hamburguesa Pero ya no me acuerdo Muy bien Cuál es el El ataque este De Creo que el azul Si no nos movemos No nos hace daño Y el ese No, ya no me acuerdo muy bien Vamos pa' atrás Vamos a luchar Tenemos que derrotarlo De cualquier forma La neta Su pinche madre Comadre Su pinche madre Comadre Bueno Tascar Fue fácil La neta Nos va a violar Yo sé que nos va a violar El perro Hijo de tu pinche madre Me tocó solo una vez Con eso Pero según yo ¿Tenemos que matar a Gore? ¿O qué? Ah Ya, ya Sí Que viene siendo el naranjado Nos tenemos que mover Y no nos daña El azul Si nos daña Perfecto Puta madre Puta madre Aquí no sé Siempre con esas cositas No sé Pero poco a poco Le vamos a ayudar A uno de sus pinches Poderes más culeros No 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 Me he quedado hecho de vida Bananas Zapatos No Tengo nada más Que una cosa Para recuperar vida No me la No sabía Que necesitamos Aquí en esta parte Vida ¿Por qué no me dijo El pinche juego? ¿Me hubiera dicho El pinche juego Que necesitamos vida Aquí recuperar? Es que sí lo podemos derrotar ¿Ya vieron? ¿Ya vieron? Que casi no me Que no me dañó Si me muevo Ah, qué buen Qué buen putazo Le di, eh No No, 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 no Cha, 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 volvemos otra vez La cosa estará de esquivarle la mayor parte de todos sus ataques ¿Para qué? Si nos llegamos a la mitad y nos dañan lo suficiente Con eso recuperamos un chingo de vida Como ustedes no se imaginan Sí Sí Mita y mitad No, ya, ya sé Un poquito más la estrategia que podemos armar Un poquito más Sí Sí, sí, sí Eh, a empezar a esquivar todo su pinche ataque para Cogérnoslo Pinchas gore, eh No pensaba que iba a ser difícil No pensaba, bueno Sí pensé que iba a ser difícil el güey Porque ya ven No sé si ese es el final o tenemos Porque yo vi por ahí una plazanta plantota Perfecto Nos movemos y nos Sí, sí, sí Era movernos y no movernos Perfecto Ya le estoy entendiendo un chingo a esta cosa Su pinche madre, comadre Ah, perro, dímelo, puto Así, así tenemos que empezar a esquivar Bueno No, si lo derrotamos, la neta Si lo derrotamos Va a ser una mamada Y yo me voy a sentir satisfecho De todo A ver No, pero no me gusta este ataque Ay, güey Ay, güey Pfff, esta madre, güey Qué buena Qué buena esquivación es, eh A ver Bueno Sí, perfecto Así era Pinche espadota tiene, güey Esa espadota se parece a la de Terraria A la, a cuál espadota, güey Tú estás loco Ay, güey Dímelo, perro Ya, y creo que Creo que estoy muy traumado de lo de Dímelo, puto Dímelo, perro Estoy traumado con Pracady Yo creo, ¿no? Yo creo Estoy creyendo que sí Pero necesito una gran concentración Con este jefe Para que no me mate Porque si me mata Voy a llorar Voy a llorar Y no Y ustedes se van a aburrir otra vez Con el de Minecraft Ah, cómo son de mamones Ok Nos movemos Y no nos movemos Perfecto Ay, Dios Qué bueno que le entendía esta parte Ah, güey Ya voy Ya la estoy llevando Ya la estoy llevando Ah, güey Otra, otra más Es que No quiero hacer mis mamás Como siempre Puta madre Como aquí Como aquí Aquí media la cagué Media la iba a cagar, eh Hamburguesa Veintisiete de vida, güey Veintisiete de vida Es un verguero lo que recuperé Ah Bueno Vámonos para acá Lucha Hmm Con que la estrategia era así Ok Ah Hijo puta Como que últimamente me ha dolido mucho la nariz Bueno La puta alergia que traigo encima Ah, cómo me caga la puta alergia que me da, eh Me caga un verguero Es que me da alergia Como que al aire O al polen Es algo así que me da alergia No mames Entre más cabrón Entre más pasa Más cabrón se pone Hijo de la verga, güey Gigi Ya, ya veo No mames Se los esquive Y no sé cómo Sí No mames No 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 me la creo No 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 Ya pues Ya, tranquilo Ah Así que es como es No Recuerdo el día en el que mi hijo murió Todo el subsuelo perdió totalmente la esperanza Una vez más Los humanos nos hablan Nos habían arrebatado el futuro Es un ataque de ira Declararé la guerra Dije que destruirla a cualquier human Destruiría a cualquier human Que viniera aquí Usaría su alma para conseguir los poderes de un dios Y nos liberaría de este terrible prisión Entonces destruirla a la humanidad Y dejaría a los monstruos gobernar la superficie en paz Ya ni ser pinche leero, güey Pronto La esperanza de la gente Volvieron Mi esposa sin embargo se disgustó con mis acciones Se fue de este lugar para nunca volver a ser vista En realidad No busco el poder No quiero hacer daño a nadie Solo quería que todos tuviera esperanza Pero no puedo soportarlo más Solo quiero ver a mi esposa Solo quiero ver a mi hijo Por favor, joven Esta guerra ha durado demasiado Tú tienes el poder Toma mi alma y abandona este mundo maldito Nooo, ¿por qué? ¿Por qué nos ponen esta? Bueno, voy a echar un volado Ya, aquí tengo monedas Ya, águilas Águilas es luchar ¿Cuál es el águila? Sellos es piedad Chingue su madre lo que caiga A ver, espérate otra vez Luchar águilas Piedad Sello ¿Ok? ¿Qué cae? Sello 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 Cayó sello, ¿eh? Cayó sello La va a tener piedad Después de todo lo que he hecho para hacerte daño ¿Preferías quedarte aquí abajo y sufrir? ¿Qué vivir felizmente en la superficie? Ya, yo no sé Yo no sé, pero la moneda habló La moneda habla como el huevo esponja Te prometo que Durante todo el tiempo que permanezcas aquí Mi esposa y yo cuidaremos de ti lo mejor que podamos Así que este juego tiene muchas alternativas Podremos entrarnos en la sala de estar contarnos historias Comiendo tartas de caramelo Podríamos ser como Como una familia ¿Qué pasó? Oh, oh Oh, oh What the fuck? Que me pueden... Ahí viene esta hija de puta Idiota, no has aprendido nada En este mundo Es matar o morir Déjame en paz, hijo de tu puta madre Déjame en paz, perro Alguien, por favor Que me venga a explicar Esta pinche mierda Pero, ah, ah ¿Sí vieron al último lo que pasó? Salió Flowverse Está escuchando esta musiquita mamona El juego se está volviendo loco Ya me dio miedo ¿Qué pedo? Dice Flowverse Nivel mi mundo A ver Eh ¿Alguien me puede explicar Esto? Archivo eliminado Me da igual Hice un respaldo Me va... Hmm Buenas Soy yo, Flower Flower la flor Te estoy enormemente agradecido Vaya numerito Has montado con este ejército Sin ti Nunca habría podido derrotarle Pero ahora Con tu ayuda Está muerto Y yo tengo Las almas humanas ¿Qué hija de puta es esta vieja? Vaya He estado vacío por tanto tiempo Se siente genial tener De nuevo un alma dentro de mí Hmm Puedo sentirlas moverse Ah Te sientes rechazado ¿Verdad? Me vale verga Así de simple Bien Es perfecto Porque después de todo Solo tengo seis almas Y aún necesito Una más Antes de volverme Un dios Y entonces Con mis nuevos Poderes Monstruos Humanos Todos Esta pinche flor Se la fumó Bien y bonita Les enseñaré El verdadero significado De este mundo Si De que te vayas A la verga Pinche flor Oh Y olvide de escapar De escapar A tu archivo salvado Lo borré Para siempre Pero no te preocupes Tu viejo amigo Flower Ha preparado Un reemplazo Para ti Sabaré sobre Tu propia muerte Para que puedas Volver Volverme Cortarte en pedacitos Una vez Y otra vez Y otra vez Se los digo Una de vez Se la mamaron Con ese Se la recontramaron Está chingón el juego ¿Qué? ¿De verdad crees Que puedes detenerme? Claro De que puedo Jijiji Pues si Que eres idiota Jojojo Y eso ¿Y eso qué? ¿Y eso qué? Yo porque quiero Almas Ya Es que ya Se la mamaron En este juego Se la Deta Los creadores Se la mamaron Con esto No mames Déjame en paz Pero ahorita Va a venir Alguien A rescatarme Yo lo sé Uy ya se volvió Más Pero ¿Qué Es Eso? Sí Se la mamaron ¿Eh? ¿Pero cómo disparo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué tengo que hacer? ¿O qué? Luchar Sí Luchar ¡No! Pero es que no puedo hacer nada Esconderme No Ni puedo Ni esconderme No puedo hacer nada Qué wey Déjame atacar Hijo puta Alerta ¿Qué? Ay A la parte derecha No mames ¿Qué pedo con este juego? Este juego Está bien fumado ¿Eh? Más fumado Que yo Pida ayuda Sí Pides ayuda ¿Quién me puede ayudar? El pendejo este Ay wey Me está golpeando muy fuerte Uy Qué bonito Todas Para mí Como que este juego Ya está determinado Para que gane Sí Sí O no sé ¡No! ¡Ja puta! No mames Es que ¿Qué pedo? ¿Qué pedo con este juego? Wey A la verga No mames No No me vas a pegar No me vas a pegar Con estas mamadas No No me pegas Con estas mamadas Sí Como que ya está Determinado este juego Como para que ganes Si no Me equivoco Si no Mal bien Me equivoco Ni record Sí wey Porque como que está Que como que no te daña Y como que sí te daña Actuar Pide ayuda Pide ayuda Quiero ayuda Quiero que la ayudas Y se para toda la música Uh-huh Viducas Espérate No la agarré todas Perro Archivo salvado Ah Archivo salvado Órale Salvado What the fuck ¿Qué pedo con eso? ¿Por qué me regresó? What the... No, no La neta La neta Este juego Está Que re contra mamón Creo que ya lo va Patético Ahora sí que Vas a morir Bueno mis celerinos Vamos a hacer la última Si no podemos en esta Hasta la siguiente capítulo Tenemos que poder Tenemos que poder Sí o sí Al perro De que no Lo derrot Podemos derrotar Yo digo que sí Lo podemos derrotar Pero necesitamos ser muy hábiles Con las Con las Con las manos Muy muy hábiles Pero también estar calladito yo Para poder Pegarle Si no No le alcanzo a pegar Y me dañó Me dañó Me dañó Ahí viene 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 Tengo que ser muy hábil Demasiado hábil Vamos Actívate 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 Uh Se activó la derecha Tiene que tener un puto débil Como porque está usando Todos sus corazoncitos What the fuck What the fuck ¿Y esa pistola qué? Pero ¿Quién me está ayudando? Es lo que quiero saber ¿Quién chingados me está ayudando? Hijo de tu puta madre Si no recupero nada de vida Van a ver Se lo sabía Que no iba a recuperar ¿Ahora qué? Amiguitos Amiguitos ¿Cómo están? ¿Cómo estáis? Ok Ok Nos No estoy entendiendo bien Ya esta parte del juego Pero sí Está muy mamón ¿Ahora qué quieren? La defensa de Flavor Ha bajado a cero O sea que un ataque Su puta madre Ah su puta madre Perro Y estoy recuperando vida Bueno No es tanta vida Pero sí estamos recuperando un poco Tengo que estar aquí Busos caperuzos Busos caperuzos ¡Sí podemos! ¡Sí! ¡Ay una flor! Como porque Creo que bajó su defensa Porque Le chingamos Todos sus corazoncitos Estoy creyendo eso Estoy creyéndolo Vámonos Más vida Vámonos ¿Cuánto llevamos? Casi la mitad ¡Ah no! ¿Por qué se me fue? No, 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 no Vámonos Este güey está atacando ya con todo ¿Eh? Vámonos Vámonos Bueno mames Está poniéndose bien Mamón Este pinche juego Güey Se la nata Se la mamaron No, no, no Que no me queme Eso si me quema Daño un perguero ¿Eh? Vámonos ¿Qué es eso? ¿Dedos o pistolas? ¿O qué son? Vámonos No sé quién me está ayudando ¿Eh? Porque para que te ayuden En esta parte Están ayudando a alguien No sé quién me está ayudando Para derrotarlo ¿Eh? Pero alguien Me está ayudando Y gracias Espero que sea Toriel Pero sí Pasamos por muchas cosas En este juego Lo cual ya me está dando Nostalgia Lo cual Vámonos Puta madre Si aguantamos Último Sí Sí Puta madre No me chingues No me chingues Que lo derrotamos No, 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 no mames No mames No mames No Esto no puede estar pasando Tú 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 Archivo Cargado Tres Eres Idiota Su puta madre Así de simple A la verga Vamos Grita la oscuridad Mami Papi Papi Que alguien me ayude Vamos ¿De qué te sirve? Pides ayuda Vamos Déjame salir Pero Déjame salir Pero no vino nadie Vaya Qué lástima Nadie más Va a llegar Va a llegar A verte morir No Ah cabrón ¿Qué pedo? What the fuck? ¿Qué? ¿Cómo ¿Cómo As Bueno Solo Tengo que Carga Carga Fallida ¿Qué? ¿Dónde Están Mis Poderes? No Pues ya se te fueron Tus poderes Uy Aquí están Tus poderes Las almas ¿Qué estás Haciendo? ¿Qué están Haciendo? No No mames Aquí me va a dar Un ataque epiléptico No puedes Se expone que Debeis Obedecerme Basta Basta No te pases No te pases A ver No Aplaudo Aplaudo La neta Ma Malón Pero Super Mamalón No neta Se lo amamaron Este juego Adiós Flower Si a ti Te voy a matar Hija de tu puta madre Por mamona Ándele perro Ándele putero Sabía Que lo Tenías En ti Si te tenía que derrotar Hija de tu puta madre Por pinche mamona puta Tanto que me guiabas En mi camino ¿Para qué? ¿Para nada? Yo te quería wey Yo te quería como mi padre wey Y ahora Es un afro normal y corriente Ok Vámonos Ya Vámonos para arriba Y esta puerta Que nos Ya nos llevan A la A la superficie Entre comillas Porque ya no sé Qué pasa Aquí Ok Por Toby Fox Ah Creador Toby Fox Diseño Temi Artistas Tiendas Área 2 1 Área 2 Artista Tilingüe Ajá Ajá Móstoles Invistados Moffet Joshua No No Es que está bien Mamalón El juego Está súper Chingón El juego Este ya es su Los créditos Ah cabrón Tan pocos creadores Fueron de este juego Pues me imagino Porque el juego Está muy básico Como para Rin Rin Hola ¿Hay alguien ahí? Bueno Dejaré un mensaje Ok Así que has pasado Un tiempo Desde que te fuiste Las cosas Se han vuelto Interesantes Con Asgore fuera La gente busca A Indyne Para que gobernase Pero no se lo podía Encontrar Por ningún sitio Así que Metatón Más o menos Tomó el control Les ha lavado El cerebro A todos Con su estúpido Programa de televisión Y ha convertido El subsuelo En su paraíso Persona Sinceramente De mal Da mal rollo En cuanto a mí Oh sí Soy su agente Olitas Cari Muchas gracias Por tu duro trabajo Gracias a ti El subsuelo Es más emocionante Que nunca Oh Lala Asturas Monumentos A mi belleza Flores Que escriben Mi nombre Setos en la forma De mi sonrisa Bajo mi norma Se acabaron Los problemas Del suelo Baby Machedumbres Monotonía ¿Quién necesita El sol Cuando te Te apunta El gran foco Colapso económico Programas de educación ¿Qué? Todo está cubierto En purpurina Dorada No hay problemas Hermosura Y he instaurado Una nueva ley Para la humanidad Si un humano Cae aquí Puedo unirse A mi club De fans De forma gratuita O quizá Te esté preguntando ¿Qué hay de Alphys? No te preocupes También ha construido Una estatua de ella Pero en serio Me he dado cuenta Que no he sido La mejor pensando Con ella Así que fui a disculparme Y a pedirle Que me ayudase a gobernar Ajá Pero no ha podido Encontrarla Créeme He buscado Uh por En fin Espero que tu vida Tras conocerme Haya valido la pena Debe de ser Un gran esfuerzo Por favor Piensa siempre en mi Constantemente Piensa en mi Posando de manera Hermosa Oh si O mi otra Gente quiere hablar Hola Soy yo Papiros Imagínase con Gafas chulas Y un traje E imagina a sus Sans A Sans con gafas De sol Y siendo un Y siendo un Bravucón Así es nuestra vida Es muy guay Todo se ha vuelto Mucho mejor Desde que veniste Bueno Menos por el hecho De que todo apesta Para cualquiera Que no Adore a Metatón Y el hecho Y el hecho De que mi amiga Indyne Ha desaparecido A saber a donde ha ido Nunca le gustó El programa de Metatón La gente que piensa así Tiende a desaparecer A veces le echo Mucho de menos Si la ves Puedes Saludarla de mi parte Gracias Ya nos veremos Clic No Te Pases De Pinches Berijas La neta Y que No Mames Bueno misilerinos Ya aquí vamos a acabar Este Vídeo A ver si lo ponemos En continuar Nos quedamos aquí Si Nos quedamos aquí Ya Terminados el juego No mames Terminamos Pero bueno misilerinos Muchas gracias Por acompañarme En esta pinche serie Que estuvo Larguísima Como medio año Cabrón Casi 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 Para acabar este juego Pero bueno misilerinos Que tengan un bonito Médicos y nos vemos En el próximo video Adiós Médicos y nos vemos Médicos y nos vemos